Nuestro edificio de colección lo llamamos que es el museo de por sí y tenemos otras partes que son posteriores a 1925. Y aquí ven lo que emplea nuestro fundador, un ingeniero civil, Oscar von Müller, él emplea para la cimentación pilotes del sistema Strauss, que era el más actual de entonces. Aquí otros pilares que se pusieron en la tierra y aquí unos obreros que están armando un pilar. Así se veía la construcción alrededor de 1910 y la primera exposición que se pone de hormigón en mi museo, o sea, el museo de por sí, hay que destacar esto, es ya un museo del hormigón de por sí, solamente por su construcción que es única y tiene muchos secretos todavía, sobre todo en cuanto al recuprimiento que se hizo, etcétera, en el museo. Una cosa que ya tengo publicado en varias otras ocasiones, a veces en alemán, a veces en inglés, ahora hablo en español pero la escrita es en inglés. La primera exposición se pone en el tramo de todo lo que es construcción y se presentan todos los materiales de construcción y entre ellos la Asociación de Cemento y Concreto en Alemania, arma un salón solamente para el concreto, para el hormigón. Y un poco más tarde, en 1933, empiezan a propagar más el hormigón y hay una exposición especial con las novedades como aquí el hormigón ligero. Pero no es solamente esto, que el edificio y que las exposiciones, si no tenemos una amplia, poco a poco lo he investigado, es el museo que tiene los más instrumentos del principio de la construcción de hormigón. Aquí, por ejemplo, es un dispositivo para pruebas de cemento de John Grant, que inventó su aparato en los años 1840, y este aparato dice ahí la placa que estaba en uso en 1860. Y sigue el próximo, nuestra próxima estrella en nuestra colección, que es un aparato, un dispositivo de pruebas de cemento ya un poco mejorado al de Grant de Michaelis, que empieza a investigar el hormigón a partir de los años 90. Él es ingeniero químico, pero se dedica a la investigación sobre el hormigón y desarrolla este dispositivo para una prueba. Todavía son pruebas a tensión, no de compresión, como hoy lo conocemos, sino son de tensión. Y lo interesante es, aquí por suerte encontramos, aquí nos falta un dispositivo, es un tubo, un bote que se cuelga aquí atrás, aquí en este canchito y se llena poco a poco con arena hasta que se rompe la prueba que está aquí adentro. Entonces se sabe a qué peso se rompió. Y ahora por suerte encontramos en otro museo cómo se veía este bote en donde se echó la arena y es este, y aquí es el recipiente de donde escurre la arena, viene de otro museo y nosotros se nos prestan y nosotros hacemos una reconstrucción del dispositivo original. En 1883 un empresario alemán compra la patente de Joseph Monnier y la primera construcción que hace al haber comprado la patente es esta pared, que en 1883 es muy graciosa porque prueba todas las posibilidades en este pequeño edificio, de cómo se puede construir con la armadura, etcétera, y deja un poco abierto, aquí ven cómo va la varilla, aquí ven un rayo en donde trata cómo hacer la superficie, aquí todo liso, etcétera. Y tenía la pared hasta el año 1933, hasta que instaló la exposición en su jardín para el perro y después se lo entregaron al museo desde luego. Y para nosotros ahora es una de las piezas más importantes de nuestra colección, porque es el primer edificio de hormigón armado en Alemania. Luego tenemos otros, no solamente edificios de estructuras de construcciones altas, sino también aquí es la maqueta que usó Ulrich Enstabalda para propagar su sistema de construcción de cantilever con este hormigón retensado. Lo ven aquí en medio, es todavía un poco sencillo la maqueta, pero este venía en un baúl y lo estaba llevando consigo en todos sus viajes para promover su tipo de construcción, con mucho éxito. Y aquí tenemos otra maqueta, este es de 1953 y este es unos dos años más tarde, cuando ya se había establecido el sistema de Finstabalda en otro puente muy famoso que todavía existe en Alemania y sobre todo una maqueta que ven aquí. Y claro que tenemos más puentes aquí, por ejemplo, una aquí abajo con una armadura y un encofrado tradicional con un encofrado completamente moderno y lo podemos oponer uno al otro. Pero también tenemos esta maqueta que es muy importante para la historia de la construcción, que es la maqueta de un techo para una cafetería en un estadio de Nuremberg, algo que se hizo precisamente para el museo para demostrar qué pasos hay que seguir al construir un edificio con hormigón armado. Pero eso tan rápido para mi museo, pero tenemos un poco más. Tenemos, por ejemplo, cerca de Berlín está Rudersdorf, que es un sitio en donde se produjo cemento en gran medida ya a partir de los años 1850. Y queda, por ejemplo, este horno Rumford para producir cemento. Y hay toda una fábrica de cemento todavía que queda sin usarla. Y hoy pertenece a una empresa mexicana, CEMEX, que es la tercera en el mundo. Muy bien, hacemos más rápido. Otro museo precisamente sobre el cemento es en Beckham, en el Nordrhein-Westfalen. Otro, eso es típico para los museos de arquitectura, no enseñan el concreto, cómo se usa, cómo se produce, sino solamente lo que se construye aquí en unas maquetas. Aquí, otra sorpresa, es la casa de Genevig en París, que se encuentra en un museo de Lille, en el Museo de Sarremetier, sí, hay algunas cosas como este arco para el concreto. La cité de la arquitectura y patrimonio en París también tiene, por ejemplo aquí, un ejemplo de la ville radieuse de Le Corbusier, completamente como se construyó. En Washington, en el National Building Museum, que está en el Pension Building, ahí sí tenemos una colección grande, pero solamente de documentos sobre el hormigón en Estados Unidos. Y lo más bonito, hoy en día, encontré en Copenhagen, en el centro de arquitectura que se acaba de inaugurar el año, este año, a principios de este año. Aquí tienen un centro en donde se enseñan todos los materiales de construcción y entre ellos el hormigón, y hay otra galería en donde enseñan las novedades de construcción y entre ellos una como aprovechar el hormigón mejor y hacerlo más ecológico. Bueno, y finalmente, aquí ven las inmovaciones y aquí ven lo que nos va a presentar Peppa Casinello, el mejor museo del concreto aquí en España, que vamos a visitar el viernes. Muchas gracias. 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 Bueno, vamos a ir, siento que vamos un poco de prisa, pero lo bueno sería poder hablar un tiempo para hablar de hoy. Ahora Jorge Bernabéu nos va a hablar del origen del primer hormigón armado. Bueno, vamos a atender a uno de los momentos más apasionantes, que son esos momentos iniciales de los orígenes del hormigón armado, que es donde hay mayor libertad de concepción antes del desarrollo de una tecnología para enfrentarse a los problemas. Esa libertad puede ser tan fascinante como, por ejemplo, para construir una casa de perro con hormigón armado. Eso es algo que con el desarrollo tecnológico y una tecnología asentada, la verdad es que no se nos ocurre. Pues en los orígenes del hormigón se produjeron… Ah, perdón, mira, me voy a poner aquí mejor. ¿Así? ¿Mejor? ¿Sí? Bueno, cuando apareció el hormigón se produjeron una serie de sistemas absolutamente nuevos, inventados, muy diversos. Y vamos a atender a ese primer momento haciendo especial hincapié en aquellos sistemas que tenían la utilización de perfiles, de estructuras metálicas embebidas dentro del hormigón. Con estos primeros sistemas de hormigón armado se querían suplir dos deficiencias. Por un lado, la resistente, que era reforzar las deficiencias del hormigón bajo esfuerzos de flexión o de tracción. Y otra, la constructiva, el poder aprovechar las ventajas que podía ofrecer la estructura metálica como estructura portante de estos sistemas. Y vamos a aproximarnos a ese origen mixto de los primeros hormigones armados pero con unos ojos desde la actualidad para evidenciar que igual algunas de las cosas que estamos haciendo de estas estructuras mixtas tenían sus orígenes en ese primer hormigón armado y que incluso podríamos ampliar la definición de hormigón armado para incluir también el hormigón en combinación con otros materiales y en concreto con el acero. Por eso empezamos con una realización actual, una obra en curso como otras muchas que hay. Este es un proyecto de mi hermano Alejandro, coautor del paper que presentamos hoy en el que tiene toda una serie de forjados mixtos construidos sobre una estructura metálica portante de la losa de hormigón. Esto, como conclusión del paper que podríamos hacer, lo podríamos leer también como un hormigón armado en que la armadura en vez de situarse como redondos en el interior ha salido como perfiles en el exterior y participa de su proceso de construcción. En la presentación vamos a atender tanto a las losas de forjados de piso como a las bóvedas, a los arcos en construcción para ver en esos orígenes mixtos cómo existía, en esos orígenes del hormigón, cómo existía esa aproximación a las estructuras mixtas que es bastante atractiva. Las estructuras metálicas se empiezan a utilizar en edificación desde mediados del 18, sustituyendo a la madera, el hormigón empieza a introducirse desde mediados del 19 y algunas de las primeras realizaciones con empleo conjunto de perfiles metálicos y losas de hormigón las tenemos en Inglaterra, en este forjado, en estos perfiles metálicos en los que se sitúa para en vez de las bovedillas tradicionales de cerámica, se disponen unos perfiles de madera, unos elementos de madera que sirven como encofrado posterior al hormigón. O por ejemplo, la casa Cuañet, el famoso forjado de la casa Cuañet, en que para suplir la deficiente resistencia a flexión del hormigón, introduce perfiles que quedan embebidos dentro de la propia losa. Hay dos elementos en los que el hormigón empieza a participar en las estructuras de edificación, uno de ellos es en sustitución del yeso para cubrir las estructuras metálicas y mejorar su resistencia al fuego, y el otro es para configurar los forjados y las losas de piso. En esos momentos empiezan a aparecer también referencias muy variadas de forjados de viguetas metálicas sobre bóvedas de ladrillo en que se rellenan los senos de hormigón para constituir esos forjados de piso, como en estos dos que tenemos en la imagen, o una serie también de referencias en las que la estructura metálica queda embebida dentro de una estructura de hormigón que le protege frente a las cargas de fuego y constituye de alguna manera una combinación resistente y constructiva de elementos. Pero de todos estos sistemas los que nos parecen más atractivos son todas esas patentes que desde finales del XIX y en el principio del siglo XX, antes de que se asentara el armado con barras como solución estándar de la tecnología del hormigón armado, hay un buen número de patentes que introducen perfiles metálicos parcial o totalmente embedíbodos en la sección resistente. Lo interesante de estas patentes es que muchas de ellas están incorporando estos perfiles metálicos como parte resistente del conjunto, pero hay muchas de ellas que realmente consideran lo resistente exclusivamente como secundario, porque es mucho más importante la facilidad constructiva que ofrece la estructura metálica para poder soportar los encofrados durante la construcción. Tal es, por ejemplo, el caso del sistema DONAT que vemos en la parte inferior o el sistema RICCI, que es un sistema absolutamente flexible, estandarizado, en el que no necesita la ejecución de cimbras para materializar las losas de piso e incorpora esa función tanto resistente como constructiva de los perfiles metálicos. Este proceso que hemos visto para los forjados de piso pasa también en los puentes arco y en las bóvedas. Uno de los primeros puentes construidos con hormigón armado en España, que todavía sigue en uso y en pie y es bien de interés cultural, es este puente de Golbardo de Rivera de 1902, en el que el interior está armado con unos perfiles metálicos que sirvieron de soporte de los encofrados durante la ejecución. No necesito cimbras sobre el río que los salva. Este sistema, y lo comentábamos antes, es heredero de otro anterior, que es el conocido sistema Mellan, que conocía Rivera y que de alguna manera retomó y actualizó a su manera, que a su vez la patente de Mellan de principios del siglo XX era una actualización de otro sistema austríaco, la patente de Robert Wunsch, en el que disponía un perfil que servía de soporte de esos encofrados y un cierto interés que existió en un comité austríaco de bóvedas en su momento en los orígenes del hormigón armado. La patente de Mellan, de hecho, creo que existe también una maqueta del sistema Mellan en vuestro museo, en la que se ve una radiografía del proceso de construcción de estas bóvedas de hormigón armado con armaduras rígidas. Fue, como decíamos, el origen de este sistema Rivera, que patenta en 1902 y sobre el que hizo una serie de puentes arcos fantásticos, como este que vemos en construcción del puente de San Telmo, y que en paralelo Mellan desarrolló también en Austria con puentes tan fascinantes como este de Ester, con un puente muy rebajado, sin necesidad de cimbra nuevamente, con este esqueleto de armadura portante interior. Y esta patente de Mellan se extendió también a Estados Unidos, donde se hicieron miles de puentes con este sistema. Torroja, heredero de Rivera y conocedor de sus realizaciones, utilizó esta estructura metálica portante en una dimensión muchísimo mayor para un récord del mundo de puente de hormigón, 200 metros de luz, en el viaducto de Martín Gil sobre el Esla, en el que además, digamos, de la capacidad de esas armaduras portantes interiores de ese esqueleto, dada la magnitud, planteó un sistema evolutivo de construcción de las secciones mixtas en las que se iban incorporando por roscas sucesivas secciones resistentes a la sección del arco. Este sistema heredero de todos estos primeros hormigones con armaduras portantes se vio, digamos, refrendado la validez de eso en la construcción del récord del mundo de arcos de hormigón armado que tiene en su interior también una estructura metálica portante con una construcción, un proceso constructivo por roscas sucesivas asombrosamente parecido al que planteó Torroja con cinco décadas de anterioridad. Y para concluir, igual que decíamos al principio que podíamos entender las estructuras mixtas como unas estructuras de hormigón armado en que esa armadura ha salido al exterior para soportar el hormigón que está vertiendo, también los puentes mixtos o los puentes arcos mixtos podrían ser perfectamente, por qué no, puentes de hormigón armado en que esa armadura portante ha salido al exterior y ha adquirido un nuevo protagonismo. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad es que nos da toda esa alegría escuchar, tenemos que tener que escuchar directamente todas estas cosas. Ahora, en un aula, Francisco de Mauricio, los sistemas de referencia extranjeros de hormigón armado patentados en España en 1884 y 1906. Bueno, buenas tardes. La verdad es que está muy bien que me toque el tercero, porque en cierta manera voy a hablar de temas que se han visto en el primero y de temas que ha comentado Jorge. Yo lo que voy es a hablarles de, ya es España solamente, vamos a centrar el tema en cómo se introduce el hormigón armado en España y yo he trabajado siempre desde la hipótesis de que el hormigón armado, una de las piezas fundamentales fue el tema de las patentes. Las patentes fue un eje vertebrador de la segunda revolución industrial y el hormigón armado evidentemente no fue ajeno a las patentes. Las patentes tenían una doble ventaja. Una, estaban aportando un conocimiento no tan empírico como se dice, es decir, el patentador sabía de lo que estaba hablando normalmente la mayoría de las veces y también una experiencia ya probada que permitía una ejecución rápida de la puesta en obra y la puesta en práctica de esa patente. En España el hormigón armado se introdujo 20 años después que en el resto de Europa. Es decir, el hormigón llegó con 20 años de retraso pero luego en un periodo muy corto de 6 años consiguió el mismo nivel que en el resto de Europa. Por ejemplo, cuando se estaba fabricando o se había construido este puente de hormigón armado en 1890 en Weider del sistema Monier o estaba el puente de Cohen de la exposición de Bremen, pues en España teníamos coeternamente un depósito fabricado, él con la patente Monier, fabricado por Francesc Macià y de los cuales se hicieron un montón en Cataluña. En paralelo en 1898 ya Genevich, que yo soy un gran defensor de Genevich, contrariamente a lo que se dice de que Genevich era un gran empresario, era empresario pero encima era muy bueno técnicamente, cuando Genevich estaba haciendo ya temas de un nivel muy importante, aquí Rivera en España empieza a hacer, que fue el importador del Genevich a España, una relación muy breve pero muy fructífera, pues empezaba a hacer forjados y losas de hormigón. O cuando en la exposición universal en 1899 ya se estaban fabricando estructuras de cierta complejidad, tanto desde el punto de vista de armado como de luces, solicitaciones, aquí ya por fin en España el sistema Genevich se empieza a fabricar el primer edificio de cierta envergadura. A raíz de este edificio en el mismo año, en 1899, la firma Genevich con distintos ingenieros, Genevich por cierto formó a la mayoría de los ingenieros que luego tuvieron patentes y empresas aparte, pues empezaron a desarrollar obras. Este es el interior ya de la Ceres o ya unos sistemas de escaleras más complejos. Este puente que es maravilloso de Gabriel Rebollo, que es una maravilla porque además tiene un trazado curvo y además aquí él aplicó su patente de arcos trabajando torsión, que realmente es una patente francamente contemporánea, no hablaremos aquí, pero si el que esté interesado se la paso. Y por último alguien que no tuvo que ver nada con Genevich, que lo dio profundamente y se peleaba todos los días dialécticamente en la revista de obras públicas con él, que es Juan Manuel de Zafra, donde hace el primer embarcadero que hace poco, bueno no hace poco, hace ya un tiempo se recuperó la cimentación de este embarcadero. Yo lo que les voy a hablar ahora en este contexto es de la intervención de los sistemas de referencia de patentes y qué importancia tuvieron para que el hormigón se desarrollase en ese último periodo de 1900 a 1906 tan rápidamente en España. En el periodo de 1884-1906 se depositaron en España 114 patentes de hormigón armado. La primera que se depositó fue la de Genevich. De estos 114, pues teníamos 32 sistemas, aplicaciones, maquinarias y procedimientos. Pero lo que es muy importante es la composición de esas patentes. De esas 114 patentes, fíjense que prácticamente la mitad, algo más de la mitad son patentes extranjeras. Es decir, que son patentes que lo que hacen es aportar un conocimiento que llevaba 20 años de ventaja y se aprovecha y se deposita en España. Y fíjense que además que el porcentaje de las patentes extranjeras puestas en práctica es bastante superior a las patentes nacionales. Entonces, para centrarnos en el periodo que nos interesa, que es 1874-1900, que es donde vamos a hablar de las patentes de referencia, fíjense que prácticamente el 82% de las patentes de esa época vinculadas al hormigón armado son extranjeras todas. Y el total de las patentes puestas en práctica, pues fueron prácticamente el 60%. Y lo que tiene más importancia es que de las patentes de referencia que vamos a ver ahora, de las 11 que vamos a ver, 9 se pusieron en práctica. Veremos que es muy importante el concepto de puesta en práctica de una patente porque significa que se ha estudiado la patente, se ha construido un prototipo y se ha hecho funcionar esa patente. Y, paradójicamente, se ponían en práctica aunque no se hiciesen obras vinculadas con ellas. Veremos un caso al final interesante. Esta podía ser, esta es la composición de patentes depositadas en España por países desde el periodo 1874 a 1906. Como puede verse, somos claramente franceses. Francia era la referencia de patentes en España. Toda la Ecole des Grandes de Pont Chausset de París tuvo muchísima importancia y quizá algo tenía que ver que Eugenio Rivera hablaba francés, porque fue el ministerio que le ha enviado a Francia. Si hubiese hablado alemán, posiblemente nuestra influencia sería más alemana, pero como Rivera hablaba francés, pues tuvimos aquí esa influencia muy importante. Y luego fíjense también el tema de las patentes puestas en práctica. En el periodo 1874-1900, prácticamente el 70%, 60 y tanto 70% está puesto en práctica. Es decir, que había muchísimo interés por introducir la tecnología. Aunque no hubiese obras, como hemos visto antes, el nivel de ejecuciones era muy limitado, pero el interés que había generado era muy alto. Luego, a partir de 1900, aumenta evidentemente porque estamos en plena, digamos, ciclo expansivo de construcción. Hay muchas patentes de hormigón, pero se ponen en práctica bastantes menos patentes. De los sistemas de referencia, este es un ejercicio un poco empírico, pero al final dice, ¿cuáles son los sistemas de referencia que se utilizan en Europa? Pues los sistemas de referencia son los más publicitados y los más publicados por publicaciones de referencia. Entonces, haciendo un cruce de todos esos sistemas, se llegó a la conclusión de que todos estos que ven en la columna de la izquierda son sistemas referenciados por los máximos expertos, pero además que se han patentado en España. De manera curiosa indico porque no había obra que respaldase esos sistemas todavía. Y ahora vamos a ver los sistemas que se patentaron de referencia. Son imágenes de la oficina de patentes española, porque son los planos que llegaron aquí. El conocidísimo Monnier, que luego no tuvo demasiado éxito en España con su implantación. Este fue muy importante, Wilson David, con los sistemas para fabricación de tubos. Aquí, además del tema de los armados, era muy importante todo el proceso de encofrado y desencofrado para tubos. Un problema fundamental que se generó cuando se hacían tubos de hormigón armado era cómo retirar el encofrado y reutilizarlo, porque no valía dejar el encofrado perdido dentro y luego destruirlo. Entonces, estas fueron patentes que, desde el punto de vista de la aplicación del hormigón, pero también del sistema de fabricación y de la industrialización, tuvieron mucha importancia. Jean Bordenault, que fue el personaje que hizo todas las alcantarillas del norte de África y parte de Argelia, en barruecos, y se inventó un sistema de tubos de hormigón armado que funcionaba francamente bien, tanto el tubo como la fabricación del tubo. La patente de Paul Cotansan fue de los ingenieros que más construyó en París en finales del siglo XIX, primeros del XX, y esta fue una de las patentes más empleadas. No vamos a entrar porque no tenemos tiempo en examinar los sistemas de armado, que son curiosos, pero son bastante eficaces. Matías Koenen, que anteriormente le han citado los dos anteriores ponentes, fueron quienes compraron la patente Monier en Alemania y desarrollaron el Monier Bau, pues ellos también patentaron en España su sistema en el año 1892. Por supuesto Genevich, con todas las polémicas que generó con Zafra, pero Genevich tenía un sistema francamente sólido. Yo creo que además Genevich tenía una ventaja respecto a todos los sistemas. Vendía un edificio y lo vendía completo, pilares, cimentación, vigas, forjados, cosa que los otros sistemas eran parciales, él consiguió un sistema bastante amplio. Además de tener a muchos ingenieros trabajando para él y para su oficina. Este sistema, por ejemplo, para tablestacados de hormigón, es un sistema fantástico que utilizó en muchos puertos y utilizó además en muchas aplicaciones tanto en mar como para contención de vías de ferrocarriles. Goldwyn, que también se ha mencionado antes, el inventor del metal de ployer. ¿Quién no ha utilizado el metal de ployer? Un segundo ya. Metal de ployer. Alexander Matré, el ingeniero húngaro, gran profesor de la escuela húngara. Franz Habrit, que también Jorge lo mencionaba antes. O Armand Consider, el gran teórico. Y aquí es lo que le decía, que tiene importancia porque la puesta en práctica de esta patente la hizo Eugenio Rivera con el puente de San Sebastián, en María Cristina. Porque es que es un protocolo. Poner en práctica una patente exige una serie de informes y requiere... Es decir, quien la pone en práctica ha aprendido todo lo que viene de esa patente. Y la puesta en práctica de todas estas patentes acredita que eso ha pasado. Y esto simplemente es un enlace con la última patente porque el profesor Antonio Burgos creo que va a enlazar con algo así, ha sido una casualidad, que es la patente de Bizantini, que es una patente de vigas trianguladas de hormigón armado que luego, bueno, Zafra las desarrolló ampliamente. Gracias. Gracias. Aplausos. Ahora tiene la palabra Antonio Gómez. Buenas tardes, muchas gracias a la organización por permitirme intervenir y a todos ustedes por su presencia. Yo voy a centrar mi comunicación en la figura de Juan Manuel de Zafra, un ingeniero, creo, de los más brillantes que hemos tenido en España, que desarrolló su labor en el primer tercio del siglo XX y que tiene una trayectoria muy destacada tanto desde el punto de vista de su producción, de su obra práctica, de ejercicio de profesión, en la que realizó, no fue muy amplia, pero sí muy significativa, de gran trascendencia. Si me repito, esta palabra era mucho. Después de... Aparte de esa brillante producción práctica, tuvo una notable producción científica, además orientada desde el ejercicio de profesión y para el ejercicio de profesión, que contribuyó a codificar, a racionalizar el uso del hormigón armado en nuestro país y que influyó de manera muy importante en toda una generación de ingenieros, que desarrollaron de forma también muy brillante su actividad en los años anteriores a la guerra civil. ¿Cómo se pasa? Si tuviera a lo mejor que emplear una palabra para definir, quizás la que más se ajusta a la trascendencia. Su obra fue muy trascendente y de toda su obra práctica en concreto, la que tuvo quizás, en mi opinión, más trascendencia fue este puente. Un puente muy singular que, gracias precisamente al impulso de Zafra y a esa importancia que tuvo como formador, como creador de una escuela, pues implantó esta tipología en España y tiene una tipología relativamente rara, que sin embargo en España, pues, perdón, tiene una aceptación muy frecuente, como veremos ahora hasta la guerra civil. Vamos a ver cómo se desarrolló el proceso de este puente. A principios del siglo XX, hacia 1900, la red de infraestructuras terrestres de Andalucía, tanto Ferrocarril como Andalucía Oriental, Ferrocarril como... No atino con esto. Ahora. Sí, me lo pongo así. Está ya desarrollada con los ejes ferroviarios y de carreteras. En estos años, el interés, el protagonismo pasa al desarrollo de la red de tranvías y de ferrocarrilas suburbanas de cercanía a las ciudades. Una, en concreto, muy importante, se desarrolla en Málaga, donde un consorcio de empresarios belgas forma una empresa e impulsa un proyecto de formar una red de ferrocarrilas suburbanas en torno a Málaga. Esta red se consta de tres líneas. La primera, la que vemos aquí, la línea piloto, que va desde Málaga hasta Vélez-Málaga, que se construye en 1907, entre 1907 y 1909, y que es la que sirve de ejemplo para, además... Perdón, he pasado. Después se construye una segunda línea, que va desde Málaga a Coín, y un ramal a Torremolinos, y posteriormente se completa con una línea interior, que va desde Vélez-Málaga hasta Mente de Zafarraya. Digo interior porque es importante tenerlo presente. La característica fundamental de esta línea, como ven aquí en este plano, es que se desarrolla por la costa. Mejor dicho, por la playa. Y no es una... Es literalmente por la playa. En esta imagen del vuelo de 1956, vemos la característica del relieve en esta zona. Es una biografía muy abrupta, que llega prácticamente hasta la línea de costa. Y que no ha permitido que las infraestructuras se desarrollen, más que las pequeñas franjas costeras, como vemos por aquí, que quedan entre el mar y las montañas. Algunas incluso llegan hasta el mismo mar, y todas las líneas de transporte, desde la itineraria fenicio, la calzada romana, pues se desarrollan por aquí. Como vemos, hay una... Todas van por la costa, por la playa, pero en algunos puntos, las montañas llegan hasta el mismo mar, y algunas tienen que rodearlas, y otras atravesarlas. Bueno, eso un poco... Aquí vemos el plano del proyecto de esta línea. Y la idea es... Estas imágenes de la época nos dan muy bien la idea de las características de esta línea. En la zona que atraviesan las montañas, pues exige obras de esta entidad, y el resto del trazado, pues se ve, como os decía literalmente, va por la playa. Hay que hacerle una plataforma, y directamente, pues por la playa. Eso, en principio, parece... Aquí vemos las montañas y la franja que queda, ¿no? Es el rincón de la Victoria, no la caleta. Esto parece, en principio, que no es muy complicada la construcción, pero sí se encuentra con un serio inconveniente. Que en esta zona, está surcada, perpendicularmente, de ramblas. Que son cursos de agua que normalmente van secos, pero que, en ocasiones, como la estamos teniendo oportunidad, desgraciadamente ha comprobado, pues arrastran una gran cantidad de agua. Aquí vemos una imagen actual de esta misma que vemos las ramblas por aquí. Y si nos fijamos con más detenimiento, en el final de una de ellas, pues tenemos... Esta es la carretera que se construye en el 19, en el último año del 19, y por aquí venía el ferrocarril suburbano. Esta es la estación de los ferrocarriles, y esto que vemos aquí es lo que queda de uno de los puentes que se construyó para la línea, que es muy característico de lo que quiero decir que es el condicionamiento que tuvo este puente. Si lo vemos, se trata de un emplazamiento en el que no tenemos laderas con pendientes. Está característico también porque tiene una gran avenida, un caldoal muy importante, y los terrenos son de acarreo muy inestables. Prácticamente, bueno, estamos en una zona muy mala. Todos esos condicionamientos forzaron la tipología de puentes empleados. En la carretera, que vemos que prácticamente se retranquea unos metros, pero también casi por la playa, por la carretera, los ingenieros decimonónicos utilizaron puentes de tramos rectos, de vidas trianguladas, y cuando veremos después, uno de un sistema de celosía, pero siempre tramos rectos que permiten dar una sección de desagüe suficiente, y acoplarlo a la pequeña anchura, a la altura, perdón, de la ladera, sin elevar la rasante. Estos puentes, se construye, como digo, la carretera así, pero cuando llega el proyecto del ferrocarril, ya llevan construidos unos 10, 15 años, y se han observado lo lógico de la presencia de esta música del ambiente marino, que se han corroyado y muchas dificultades con ese problema, los responsables de la compañía de ferrocarril suburbano, pues quieren evitarlo, aparte, y favorecen la utilización del microarmado. Aparte, es una compañía belga, que está un país más familiarizado con el uso de este nuevo material, y lo impone. Le encargan al proyectista general de la línea, Leopoldo Werner, un ingeniero malagueño bastante eficiente, pero que no tenía mucho conocimiento del nuevo material. Entonces, él adopta la misma solución de tramos rectos, pero coge una sección prácticamente extraída del catálogo de Genevic, una sección, pues, muy difícil de construir, diciendo que diríamos que es imposible. Conciente de estas dificultades, y de otra que ahora hablaremos un poco, pues la compañía recurre a uno de los especialistas en hormigón armado, que en aquella época en España era Juan Manuel Zafra, uno de los mayores, junto con, como ha comentado mi colega, pues, Rivera, Zafra. Zafra venía de terminar el embarcadeo de la mina de Cala, una obra que le da un gran prestigio, como vemos, no sé si lo mencioné al principio, tuvo otra accionencia internacional, y bueno, ahí pudo aplicar bien con todo ese prestigio. Y lo que se dedica primero a Zafra, coge el modelo que ha diseñado Werner, y lo racionaliza. Racionaliza desde el punto de vista, sobre todo, constructivo. Diseña unos moldes, la geometría la transforma para que sea constructiva, y en definitiva forma ese proyecto de puente doble T, que luego, permítame que me adelante un poco, cuando se le encargue la redacción de la colección de modelos oficiales de tramos rectos, lo utilizará como base, y es un puente, un tipo de puente, que hasta la generalización de los puentes con vigas pretensadas, fue el de los que más se ha utilizado en España. Este puente se utiliza en toda la línea, tanto en tramos pequeños, como este, desgraciadamente desaparecido, como en otro más grande, aquí en la Rambla de Totalán, que tiene hasta ocho, son tramos de diez metros, isostáticos, que se ocupa, aquí en este caso el más largo, de hasta ocho tramos. Pero hay una zona, un punto clave, que es lo que decía, porque también lo que recuerden a Zafra, es la que no son de aplicación, no se puede poner este tipo de puente, es la desembucadora del río Vélez, que aquí vemos. En la carretera, perdón que me lío, la carretera, que como vemos, pasa por aquí, y este es el ferrocarril. La carretera, unos cien metros más abajo del puente del ferrocarril, hay un puente de, también de este, de tramos rectos, este diseñado en 1865, y en el que interviene también, en su diseño previo, un ingeniero también muy, muy destacado, de español, Pablo de Arzola. Este puente es una celosía de Itieltown, y me detengo un poco en explicarlo, porque Zafra lo utiliza como base de su diseño. Está formado por cinco tramos, en continuidad, y tiene una sección de desagüe importante. Cuando Zafra llega a trabajar, a diseñar su puente, se encuentra que están anegados, de los cinco tramos, solo dos están en uso. Y este puente también tuvo muchas dificultades, en las pilas, por problemas geotécnicos del terreno. Zafra lo tiene en su cuenta, y cuando diseña su puente, que aquí lo vemos, el puente del Pío Vélez, adopta, consciente de las dificultades que he mencionado antes, y con el condicionante hace un puente de tramos rectos, de hormigón, y todo esto de la sección de desagüe, y los problemas que había tenido la pila, pues decide utilizar, a medida de lo que puede, los tramos pi de acompañamiento, y diseña un puente con las dimensiones que tienen los dos vanos del puente metálico, que son las 26,5 metros de luz, que luego es la que pone para la colección. Este puente, pero claro, resuelve los tramos de aproximación con los tramos en pi. ¿Ya? Voy, corro. Los antecedentes, son este puente Jael de la Noe, un puente mixto, de vigas de alma llena, y un forjado de hormigón rudimentario. Y se basa en una experiencia de Saur Rabud, que refuerza unos puentes de vigas trianguladas con hormigón. Voy un poco más rápido. Saur Rabud plantea este diseño, está basado en una viga triangulada, dos cuchillos de vigas trianguladas, de hormigón, mejor dicho, como el mismo define metal o hormigonado, y un tablero de hormigón, por así decirlo, canónico. Saur Rabud lo diseña de tal manera que no se presta a la hipoteca que tiene una construcción metálica, sino que diseña todos sus elementos en función del trabajo que tiene. Por ejemplo, la diagonal es una triangulación Pratt, y la diagonal trabaja en atracción, diseña unos tirantes, y para los cordones, bueno, aquí vemos algunos de los préstamos de paso rápido que me estoy pasando. Aquí en este punto. El puente lo diseña en base también, todavía hereda mucho de la construcción metálica, por ejemplo, diseña las leyes, calcula las leyes de esfuerzo en base a estadía gráfica, pero su diseño de la cadena de los elementos se ajusta a la idoneidad estructural. Por ejemplo, y muy destacado, utiliza platina metálica en los cordones inferiores, cuyo espesor va aumentando en función de donde son más necesarios. Aquí vemos algunas imágenes del puente, desgraciadamente está en muy mal estado, vemos los diferentes elementos, por no entender mucho otros elementos transversales, que elige una riota, unos tabiques, y el tablero de hormigón. Termino. Pues nada, el puente tiene muchas trascendencias, para empezar los propios ferrocarriles, subrano de Málaga, y sobre todo después, en la primera tercera, se utiliza, cuando está frasaca como modelo, y se utiliza por toda su escuela, en puentes como el que ha citado mi compañero, el de la perra en Mieres, y en Almería. Y bueno, una imagen para terminar, del puente en su estado. Un cientos de años pasados. Gracias. 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 Siento yo tener que contar, que era un apuro tremendo, pero bueno, porque acá se nos da un apuro, ahora, Simóneta, y ahora, el monarca de... The water tank, are going to talk in English. In English, por ejemplo. Oh, in Italian. In Chile, en Itania. No, no, I grab something in English. Okay. I think it's better for... The water tank of the Eleniani, in Roma? No. Eleniani. In Roma, in Chile, under the first country, but I didn't respect it. Do you want to hold it? No. I can... No, no, because I have to need... I prefer it, because I have to respect the time. Sorry. I have only pushed here to go. Okay. So, okay. The subject of my report is clearly expressed in this first image. You can see the building. Exactly. It's the water tank of Via Leniana in Roma. That you see in the first image, in your left, in the finish with the skin. The other one is without the skin. Sorry, I use this term skin. That's the contemporary term. But in this case, I think it is really appropriate. So, this impressive volumetric mass, and the Roma languages, just by the architect, Raffaele Di Vico, in the volumet... Sorry. I don't see very well. In Raffinelli's solution phase war, dialogue with the Roma remains. The architecture deliberately eyes the imposing structures of the four large tanks, built, reinforced, and concrete, by the engineer, and also entrepreneur of the German origin, Rodolfo Stolke. The reservoir showed its double sole, also in the conduction bouillard, because it was constructed in two different times. The first part started in 1928 and finished in 1932, and the skin was started in 1933, one year later. This... Okay. The via... This building was done as... Exist in an important cross in Rome, also in the Roman Empire, because in this point, exactly, you can see in this three images, is a point where converged two main roads, and exactly the Via Labelicana, now via Casilina, and also the Prenestina, but also across there, many aqueducts, and also you find there important monuments. Porta Maggiore, this is a part of the Aureliana Wall, but also in the upper level, it shows two channels of aqueducts, aqueducts, exactly the Claudia, aqueducto Claudio, and Anio Venu Novus Aqueducto. In the... Near there, you also, you can see in the last image, in the skyline, also the tank, and in the image upper, you see also, what's an important monument, the Church of Santa Croce in Jerusalem, and also the cooperative houses, that was done during the first years of 20th century. This is how this part of the city grow up, increase in the first two decades of the 20th century. And in this specific image, you see also two particular buildings that grow up in, I think around the second decade, and it was the aqua pia marcia siphona, five siphona, that was done by the architect Carlo Maria Busirivici, and the other one, is an historical museum of Granatieri, that was a Roman architect Francesco Leoni. These two buildings, are on the side of the area, that you can see there, there in the image, in the corner, with the red triangular shape, where was the grow up the tank. In this image, I have to say, there are many phases of this construction. The first one start in 1884-88, but in this period, was done only the foundation. But the other part, the important part of the construction, starts during the fascist area. It was built by the, on the project of the architect De Vico, that in this case, starting in 1925, we have an image, the total image, the idea of the project, but in the construction, this decision was to realize, before only the tank, and only the first level of the wall, and the second phase, is to complete the monument. This is a problem of money, to divide into different phases. This use of the, the stylistic line, followed by Rodolf De Vico, is completely different, because, he have the, the responsibility of, like, artistic council, for public garden. But his decision, contemporary decision, for the different area, how you can see there, for Villa Borghese, he chose another kind, of idioma, languages. But in this case, the vicinity of ruins, the vicinity of the wall, clearly, stress the decision, to use this Roman language. But, the first part of the construction, was done of this engineer, and also entrepreneur, that is, Rodolfo Stork. Stork is an engineer, that's work, he did many things in Rome, and when he received, this, he won this contract, he was an expert, and it was famous, because he used, this simple, expired foundation in Rome, you see two different images. One, the use for the, Ministero della Marino, that's a, I think, that was the first important thing, that he did in Rome. in Rome, he born in, as, founder of, Ferrobedo, another important construction, but, in Genoa. But, when he arrived in Rome, he started, his career, with this important, site, this, only the foundation, this, simple file. And, the other side, you see, his publicity, but for another, important, site, that's, the construction, foundation, of the Sapienza, a part of, new, university, in Rome. So, he was also, famous, for this, unfortunately, demolition, building, that was, in Piazza Verdi, and this is, was, you can see, the critical, because you see, the collage, of the table, of Aurora, with this building, was, the corner, because, we judge, for the, stylistic shoes, for the skin, in this case. But, it was, absolutely, interesting, for the solution, inside, in which, the super garage, this garage, the founder, from Agnelli, and also, the petrol, firm, that's, this garage, in Rome, that was demolition, in the, 1960, I think, I think, and, it was, inside, was very interesting, the distribution, of the, the car, because, it used the model, on Pozzo di San Patrizio, where, we had two different ramp, to, for the, for the houses, for the cars, This, the construction, of this, tank, was, so, divided, how I say, into different phases, and, during the fascism, we found, the, the, importance, given this, also, when it, isn't finished, because, it was published, in this, famous, book, where, there are, collected, all the, primo decennale, della rivoluzione fascista. In the other, image, you can see, the, this tank, during, his, construction. But, the decision, to, do this, skin, around, with, this is, Roman, this is, that's important to know, that, Stolke, is an important engineer, really, design, concrete, but also, good, to design, with, wall, and, also, in this site, he, received, the, opportunity, to continue, the site, also, to finish him. So, he, was the creator, of this kind, of solution, where you find, Tufo, Travertino, with, this Roman, aspect. And, this also, in which way, in the 1934, in the, La Tribuna, newspaper, Roman newspaper, you find, that, the, 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 building, finished, together, you can see, in which way, they explain, why, they use, this kind, of solution. This is now, this building, this is very, interesting, because, I think, that, also, few person, people, know, that inside, of this building, there are, this, also, because, very difficult, also, to enter. You can see, also, the solution, the Travertino. During these years, there are many, differences, introduced inside. The first, the main, is that, they open, another entrance, in the other side. It also, introduced, some, some, paviment, some floor, to divide the space. But, you can see, exactly, the position, of the tank, in the other floor. It's, it's very interesting, it seems, like, of this, also, the use, of this, octagonal, um, steps inside, chair. I want to, this is, and finish. The last one, is, speaking about Morandi, and, because, this is a bridge, that Stolker, uh, did in the, on the river, uh, River Orta, together, with, Ricardo Morandi. This is, bridge, exist now, there are many, um, problems, for, situation, but, it exists, very, very interesting, and this is, for you. So, this is the use, of this bridge. Thank you very much, Simonetta. Very interesting, and lovely, presentation. Thank you very much, and thank you very much. So, thank you very much. Yes? Ah, excuse me. A first, congratulations. Thank you. Because he wins the prize. One of the three, yeah. He's going to talk about the aspect of the envelope of the imports complete in the ring. Yes. Thank you. Oops. Thank you for the possibility to speak and also for being awarded with the prize, which was very a surprise. Yes, I'm talking about the building frames, or frames, how they were built in Berlin, which is part of my research that I'm doing, early reinforced concrete in Berlin. This is just a short overview what I'm going to talk about today, but I will skip this because you will see it in the top of the slide. So early reinforced concrete, we have heard about it in the previous, or in some of the previous presentations, so I won't really go into detail. But what I would like to point out is this part. We have heard about Ennebik, which is one of the two, I might say, that were the most famous ones in the beginnings, using or patenting reinforced concrete. And what got me interested is that this is part of his patent that he issued in 1892, but he actually left out how he will connect sort of the beams with the columns. So to actually make a frame later on called rigid frame, how that developed, how that developed. And as we also have heard, there were a few additional patterns available in each country for what I have learned so far. Also in Germany, there were different ones, they were not as successful. So Ennebik and Monnier were probably the most famous one, at least in sort of the Western European context. Coming to Berlin, it's 1871 when Berlin became the capital of the Prussia or the sort of the German Empire. And it's located sort of in the middle of it. And when I talk about Berlin and reinforced concrete, you should know that in 1881, Monnier patented his idea for the German Empire. But it wasn't until 1886 that first applications, which you can see in the bottom part, what they actually looked like, were sort of realized in Berlin. So one is reinforced ceiling structure, which sort of connects to a masonry wall. And this one is a very specific or special application. So this is also a masonry foundation. And then there is a reinforced concrete structure on top of it. And it's sort of a diameter or a span of eight meters and was used as a music pavilion. So it's sort of really exceptional. On the other hand, Berlin normally is known for the 19th century to be a center for steel or for iron construction. So just to give you an impression what it means, in 1886, they built large span frame structure or three hinged walls out of steel. While 20 years later, they realized with reinforced concrete only sort of 18 meter span structures. So reinforced concrete was always in competition to iron structures. It's also something that we can see in what was published on the theory of structural calculation. Like I said, in 1886, the first applications and also material tests were realized in Berlin. And they were also published or were then published in sort of the probably first book to actually have a design theory, which was invented or sort of worked on by Matthias Koen, a name that we also have heard this morning, today before. While on the structural level, the most, the normal structural calculations were more concentrated on steel and iron structures. So elastic masonry arches was one part, then beam statics with the three moments theorem and also trust frameworks, which according to Cora and his book on the history of the theory of structures sort of dominated the intellectual or theoretical ideas on structural calculation. So reinforced concrete also had to sort of be invented and the engineers had to come up with ideas or with a theory how to actually calculate this new artificial material, building material. So when talking about frames, we have Ennebik in 1892 with his patent that was taken up by Ritter in 1899, where he actually went into details on the calculations, but it wasn't until 1909, 1910s, that first publications on how to calculate rigid frames were published. So in Berlin, I have picked out two case studies, which were built around the time of 1909, 1910. One is sort of the Victoria Warehouse, which was calculated in a more traditional way. And then the aquarium, which is close to the zoo, which was one of the first, as far as I found, that was actually calculated also as a rigid frame structure. The warehouse is a multi-storey warehouse. As you can see, it's divided in two parts. This is sort of the storage part and back on the left, on the right is sort of a silo part. It's right at the river front. So the river Spree is just up here. The structural design from the beginning is shown in the bottom part, and that's what it looks like on the inside. You have these column beam structures, which looks a bit like Ennebik, but being built in 1910. In Berlin, at least, there was a more, you cannot really pinpoint it down to one patent. By then, it sort of combined, or different influences were combined already into one building, way of building sort of the reinforced concrete building. So in Berlin, when talking about reinforced concrete, its basics are from the Monier patent, but then with the influence by Ennebik and by others sort of devolved into it their own sort of building method. And from the structure point of view, you have the reinforced concrete load bearing system, and the infill is made out of masonry. And the span is about five meters, so it's not really that big. So there is still the structure calculation documented from the building times, and you can see it's sort of systemized or standardized. They have these stamps that they have these stamps that they put in, and then with handwritten remarks on sort of the diameters of the steel and also of the dimensions. So for one, you can see that the company had experience with building reinforced concrete, but then at the same time saying that it was built in 1910, and then you could think maybe they have used this new idea of rigid frames, but they did not. So the actual description is that they calculated beams and sort of continuous beams with columns, not as a rigid frame, but these separate elements. And when you check the reinforcement drawings, you can see that they have already included some of the bars connecting the corners. So you can assume there is some sort of moment transfer, but not on a calculation level. On the other hand, the aquarium, which was built just three years later, does include a rigid frame structure, which also was actually calculated. And originally it was designed similar to the Victoria Warehouse, sort of the traditional way. But then I don't know why, but for some reason they contracted sort of a specialized company. And then this idea of rigid reinforced concrete frame was part of the design. And then you can see, as well as in the calculations, that they actually use the reinforcement to transmit moments as the destructural model would require. Nevertheless, saying this, investigation in the 1950s showed that the execution was really poor. So there is still an interesting fact that on a theoretical level, the company was rather on top of the time. But with the execution on site, they apparently had some problems. So they left out some of the reinforcement and also the mixture of the concrete wasn't, at some parts, wasn't really good. So in Berlin, you can say that until 1904, there actually were no really frame structures built. Between 1904 and 1912, they might appear as sort of story frame or frame structures, but they have a different calculation on the structural level. And also the reinforcement design can differ from what they actually have calculated. But then from 1912 onwards, the theory that was there was actually also put into practice on the actual building. So just to conclude, from the regulations which were published in 1904, there was a considerable change in order to standardize the calculations and also the execution of reinforced concrete. Sometimes the construction is ahead of the theory, but sort of generating redundant structures. And especially with the aquarium, it became clear that you needed expert knowledge, the further the theory went on to actually be able to design and to execute. And from looking at this, I was reminded of the Turocha book, which is called in Germany, Logical Form, where he says that the calculation actually comes after the design. So from looking at this sort of early stage of frame design, you can either calculate it in a traditional way or sort of in the more modern way. Thank you. Thank you. Now we have, we have Dr. Rafa, she's going to talk English, I think... Yes. ...About Vitalio Moranti, Italian Engineer. Thank you Thank you. En Italia, si Pierluigi Nervi Morandi was the master of ferrocemento, Morandi was looking for the primacy of pre-stress reinforced concrete, which was, from 1950 on, became his prime construction technique. Both believed that the greatest economy of formal material was the precondition for harmony and functional effectiveness. Morandi just opposed massive blocks, sometimes audaciously so as to emphasize their lines of forces, with tactile effects and sculptural tension capable of dialoguing with the natural landscape. The bridge over the Venezuelan laguna of Marca Ibo, the pavilion for Torino exhibition in Parco del Valentino, the viadot on the Fiumarello in Catanzaro, the works that made Morandi world famous, are distinguished by an expressive flair baked by technical precision, shared with a visionary insight. Morandi was a rare example of an original artist who devoted himself to civil engineering. He approached each project as a challenge. To understand his singular engineer, we will pass briefly in review his scientific and cultural formation and touch on a few of the works which are considered particularly significant. Born in Rome in 1902, Morandi graduated in 1927 from the local school of applied engineering. He starts from reconstruction of historic buildings, especially churches in the south of Italy. In 1930, he returned permanently to Rome, where he designed reforced concrete frames applied to residential buildings. His talent immediately emerged through unusual and original solutions to technical problems, like the famous Cinema Maestoso on the Via Pia Nuova, a unique structure with three stories of housing resting on massive pre-stressed concrete beams, which span of 45 meters, covering the auditorium. Again, in this year, Morandi also embarked on his long and fruitful collaboration with the BBT company of Coleferro, a city near Rome, a factory of explosives and other chemical products. The central role played by Morandi in the conception and construction of the factory city of Coleferro is crucial for his work. In this year, Coleferro was called the city of Morandi, and this is the images. From the 30s on, Morandi's professional work included experiments with pre-stressing devices, the result of which took practical from only in 1944, with the first of the numerous six patents for pre-stressing devices. Morandi himself says that these devices were taken by a John Fresenegus manual system. After years of experimentation and simple demonstration frames, the first pre-stressed reinforced concrete bridge built by Morandi, and built in Italy, was over the Elsa River at Canneto, Empoli. The project presented by Morandi was a singular recliner span of 40 meters, a simple project consisting of 40 blocks cast in situ, which was to be the first of a long series of works in pre-stressed concrete, mainly bridges. The St. Nicola Bridge built across the Arno in Florence in 1946 was the result of a competition that brought Morandi to national prominence. The top of Morandi's professional career was in 1957, by his win in the international competition contract for the construction of the bridge across the lagoon of Maracaibo in Venezuela. The most famous work, nine kilometers long, it crosses one of the world's major commercial trade routes, traversed by the great oil tankers sailing from Venezuela. The Venezuela achievement raised Morandi to international fame and the construction of a cable state bridge of this side, whose originality of form and style, expressed by the pier span system, would become the hallmark of Morandi's work for major road infrastructures, was configured as a truly titanic undertaking. When he was an international climate engineer, Morandi designed a series of masterpieces, including the sadly famous Porcevier Viadot about this Tullio Iori, Tomorrow will take a keynote. After this building, we can see again that Morandi declared that everything that is aesthetically correct is beautiful, but Morandi believed that it is always possible to solve a problem of statics in several perfectly equivalent ways, And that it was up to the designers' sensibility to make the ultimate choice, one in which the technical factor and the architecture would be aspects of a single inseparable reality. Thank you very much. We can see the last project in a very simple image. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Gracias.